La sorprendió en su centro de trabajo. Esta camioneta se estrelló contra el mostrador de esta farmacia, donde se encontraba esta mujer. Cámaras de seguridad en el girón real registraron como el conductor realizaba temerarias maniobras. Primero chocó a un mototaxi, luego colisionó contra esta farmacia ubicada a una cuadra de la Plaza de Armas de Mala, en Cañete. Dentro del local se encontraba Lourdes Laura Pérez Quispe, quien resultó con graves lesiones. Vecinos y comerciantes se acercaron para auxiliar a la mujer de 43 años y dar aviso a las autoridades. El responsable fue identificado como Moisés Andrés Condori Solano, quien intentó darse a la fuga, pero fue retenido por el esposo de la víctima. Los policías llegaron para trasladar al conductor a la comisaría de Mala, hasta donde acudieron los afectados para colocar la denuncia. Según información de las autoridades, Condori Solano, manejaba con más de 1.75 gramos de alcohol por litro de sangre. Familiares informaron que Lourdes Pérez permanece internada en el hospital de Mala, debido a la gravedad de sus lesiones. Y en Ica realizaron la tradicional bajada del señor de Luren como antesala a su regla.